Y como dice el bicho, ajá. No me voy a ir sin mi hija. ¡No! ¡Ábreme! ¡Es mi hija! ¡María! ¡Es mi maría! ¡Ébreme, mi hija! Buenos días. Soy Lidia Pérez. Pasa. Por favor, no me encierres. Se lo juro que no lo vuelvo a hacer. Por supuesto que nunca lo vas a volver a hacer. ¡No, por favor, maestra! ¡Por supuesto! ¡No, por favor, maestra! ¡Éstete! ¡No, por favor, maestra! ¡No me encierres! ¡Le juro que no lo vuelvo a hacer, por favor! ¡Está muy oscuro aquí! ¡Por favor, no me encierres! ¡Le juro que no lo vuelvo a hacer! ¡Maestra, por favor! Buenos días. Buenos días. ¿Y tu maleta? Pues, pensé que hoy solo venía a firmar el contrato. ¿A firmar? Y a quedarte. Sígueme. En el camino te voy informando de las reglas del internado. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Hola. No se distraigan. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Adulterio, fornicación, inundicia. Adulterio, fornicación, inundicia. Adulterio, fornicación, inundicia. Enemistades, pleitos, celos, ira, envidia, homicidios, borracheras. Más fuerte, maestra Tere. Sí, maestra, perdón. Después le sigue. Acérquese. ¿Es la maestra Lidia? Denle la bienvenida. Hola, maestra Lidia. Lidia. Bueno, ya nos vamos. ¿Cómo te llamas? Vamos, dije. María. María, ¿qué? ¿No me oíste, Lidia? Vamos. Sí, sí. Bueno, continuemos con nuestro credo. Inquenso. Mi niña, eres tú, mi María. Por favor, mi Dios, que sea ella. Te lo suplico. Me esperé para calmarme, pero es la primera y la última vez que me desobedeces delante de las internas. ¿Está claro? Disculpen. No fue mi intención. Es que me impresionó lo que la maestra Tere les decía a las niñas. Son palabras muy fuertes para ellas, cualquiera que sea su edad. Además, no creo que entiendan. Esas son palabras de Dios, versículos de la Biblia. Y aunque no comprendan, nos estamos salvando de la condenación eterna. ¿Cómo? Nos tienen que obedecer con feciera a nosotros. Nosotros somos las portadoras de la palabra de Dios. Esa es la regla del internado. La obediencia es una y muy clara. La tienen que seguir. Sí, señora. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Oí un llanto de allá adentro. Ah, sí, es que... Esta casa tiene fantasmas. El dormitorio de las internas. Creí que eran más. No, no hay espacio ni dinero para más. ¿Los papás no le pagan al internado? El primer mes, luego se olvidan de ellas. Mentira. Tú las apartas de sus papás como hiciste con mi María. Como te dije, tu salida es el domingo. Esta es la cama de interés. ¿Puedo empezar mañana? Es que no traje ropa. Ya me dijiste. Tu contrato es a partir de hoy. Y hoy te quedas. Es que no tengo nada para cambiarme. Ya sé. Pero no pasa nada si te pones la misma ropa el otro día. Mañana vas por ella. A propósito, quisiera hacerle algunas preguntas. No, 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 no. Preguntas no. Hazle las preguntas a Terry. Yo ya me tengo que ir. ¿Qué casa tan triste? ¿Qué ambiente tan feo se respira? María. Mi María. Tengo que sacarte de aquí, mi amor. Pronto. Pronto, pronto. Pobre María Uno. ¿Cuántos días crees que la deje en el calabozo esta vez? No te asustes. ¿Qué haces ahí encerrada? ¿Te castigaron? Sí. ¿Tú quién eres? Soy el pelón. ¿Te puedes asomar? Digo, para que te pueda ver. Sí, pero ¿cuál es tu nombre real? ¿Te mandan a maestra Amelia? Me di san el pelón porque desde chiquito me enfermé re feo. Y se me cayó todo el pelo. Y no me manda nadie. Yo me mando solo y... Guau. Guau, ¿qué? Estás bien bonita. ¿Cómo te llamas? María. Pero como hay otra María, yo soy María Uno y ella es María Dos. ¿Me puedes señalar cuál es María Uno? No está aquí, está castigada. ¿Castigada? ¿Dónde? En la bodega. Y ya no me preguntes más porque si la maestra de mi cacha me castigan a mí también. Pues solo una cosa más. ¿Por qué no las llaman por su apellido a ti y a María Uno? No tenemos. ¿Cómo que no tienen? Pues nuestros papás eran muy malos y nos abandonaron desde chiquitas aquí en el internado. ¿Tú cómo sabes? Me lo dijo la maestra Amelia. Y la maestra Tere también lo dice. Ellos eran malos, pecadores. Y si vienen por mí, que no creo, no me voy con ellos. Porque me van a volver pecadora como ellos. Pero ¿cómo puedes saberlo si ni siquiera los conoces? ¿O no me dijiste que eras muy niña cuando trajeron aquí y que no recuerdas nada de ellos? Si la maestra Amelia lo dice es porque es verdad. Tu amiguita María Uno piensa lo mismo que tú. Sí, y todas las que estamos aquí. A todas nos abandonaron desde chiquitas. Eso no es verdad. Maestra Lidia, aquí se guarda silencio. Sí, disculpe. Después hablamos. También los de la maestra Lidia. Y los míos por hablar en la mesa. ¡Levántate! ¿Qué has estado haciendo? ¿Dormir? ¡Holga sana! ¡Pontésame! ¡Floja! No te encerré para eso. Te dije que rezaras. ¿Lo hiciste? Sí, maestra Amelia. Mentirosa. Mentirosa. Eres una mentirosa. Tienes el diablo metido adentro. A mí no me engañas. ¡Híncate! ¡Volteate! Vamos a rezar. No, no, por favor, no. No, por favor, no. A ver, repite conmigo. ¡Uno! La maestra Amelia es mi dueña. La maestra Amelia es mi dueña. ¡Dos! ¡No, por favor! ¡No me peguen! ¡Dos! La maestra Amelia me cuida de las fuerzas del mal. La maestra Amelia me cuida de las... ¡Resa! 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 ¡Me cuida de las fuerzas del mal! ¡Me cuida de las fuerzas del mal! Tres. Debo obedecer a la maestra. Debo obedecer a la maestra Amelia. A mi familia. ¡No se quedó allá, por favor! Debo obedecer a la maestra Amelia. ¡Prima de ser!